Más ágil que Globito, más narizona que Pindose, más cachetona que Tommy, más noble que Cepillín, más fuerte que Regalito, más fiestera que Los Bits, más saltarina que Marina, más entonada que Ratón, más despeinada que Pipo, más ágil que Anacelia, más ruca que... más chistosa que Platanito, más roja que Chicharrín, más gustosa que Betín, más saltanera que Broso, su escudo es... bueno, ella es... ¡Rayita! ¡Rayita Abajo! Con mi frase chifre chifre y original, y el confetito chifre tengo que aventar. El show de Rayito, sí, sí, el show de Rayito, sí, sí. Rayita, ¿te comiste empanadín o qué cosa? ¿Cómo estás, Mayito? Yo soy de Rayita. ¿Tú eres Rayita? Bueno, soy Rayito. Más bien eres como Posito, tú, qué bárbaro. ¿Cómo estás? ¿Hago bien o hago mal? ¡Ah! ¡Ok! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ok! ¡Esa sí es okay! ¡Ok! ¡ marc! ¡Ok! 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 ¡Uni bello! ¡Ok! 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 No, yo lo digo. Yo lo digo, Mayito. Ok, ok, ok. Alright, alright, alright. Ok, 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 ok. Alright, alright, alright. No, no ladres, nomás no ladres. Señor, nadie quiere a este, miren, está gordo, feo, todo arrugado, nadie lo quiere, queremos a la original. Yo soy Rayito de abajo. Ven, Rayito, ven acá, ven, Rayito. Tráeme a la original, por favor, Rayito. No existe una, no existe una original, soy Rayito, ¿no me reconoce? ¿Cómo vas a hacer? Parece Rayito, pero Rayito colombiano. ¿Cuál Rayito colombiano, señor? Ven nomás, ven nomás. Vamos a cantar la canción de los colores. ¡Vamos, bechambolín! Esa es estrellita. Huevos con jamón. Venga, todos con las palmas arriba, ¿eh? Ya están pasando mi teléfono. Están entrando llamadas y a montón. Con las palmas arriba. Huevos con jamón. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Oh, 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 oh. Pequello, moguito. La, 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 la. Oh, oh, oh. La, 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 la. Espérame, espérame. La leche me voy a tomar. Si de por sí, si de por sí ya hay tanto pirata. ¿Cómo te atreves tú? ¿Cómo te atreves tú? Además, voy a estar en un circo. ¿Sí? ¿Y cuál sí? Retuiteenmelo. Ah, te lo vamos a retuitear, sí. Porque voy a estar en un circo porque soy completamente original. ¿Hago bien o hago...? Fíjate. Ay, no me jale la nariz porque se me pone rojo. No, 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 no. ¿Por qué no cree que soy rayito de abajo? Porque no eres rayito. ¿Hago bien o hago mal? Espérate, espérate, espérate. ¿Hago bien o hago mal? Espérate. ¿Hago bien o hago mal? Y hago bien o hago mal. ¿Hago bien o hago mal? Hago la Guadalupana al agua. Si voy al baño. ¿Hago bien o hago mal? Hago bien. Te voy a descubrir, voy a descubrir lo farsante que eres. Fíjate nada más. ¿Qué es farsante? Lo pirata que eres. Lo tramposo que eres, fíjate. A ver. Fíjate, con una sola palabra te voy a descubrir. Empanadín. ¡Empanadín! ¡Oh, maldita sea, me ganaron! Es que también soy fanático de ese payasito. Fíjate, no lo puedes evitar, fíjate. Empanadín. ¡Empanadín! ¡Empanadín! ¡No! Te dije que no. ¡Majito! Ya va a salir todo, ya va a salir todo. ¡Sáquenme de aquí! Ese sí es rayita. ¡Empanadín! 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 ¡Duele, duele mucho! ¡Majita! ¡Mira cómo la tienes, mira cómo la tienes! ¡La tienes abordazada, la tienes totalmente secuestrada! ¡Para nada! ¡Venga tú! ¡Acababa de ir al baño y alguien me encerró! ¡Fíjate nada más! ¡Eso es como una violación! Yo la estaba cuidando, la alimentaba igual que como la mamá de Brandon la alimenta a él. ¡Traidor! ¡Yo te hice! ¿Cómo que usted me hice? ¡Perdóname, rayito! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Déjame desamarrar a esta mujer porque... ¡Eres un traidor! ¡Así empiezan todos y terminan como Gaby! ¡Oye, este es el cable del refrigerador! ¡Es que yo le dije, cuídame la extensión! ¡Y luego van a ir a los circos prohibidos como Yaret! ¡Y como Bracon! ¡Mira nada más! ¡Mira, te odio! ¡No me odies! ¡Por eso me disfracé igual a ti porque quiero ser igual que tú! ¡Oye, espérame, ve nomás! ¡Con una chancleta y una extensión la amarras en panadrín! ¡Empanadante! ¡Sí, sí, soy empanadrín! ¿Qué tienes? Es que yo quería hacer semilla... ¡Bala! ¡Ay, me acordé de ahí del centro cuando... Cuidado, 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 te vayas a poner en toniquita. Es que yo la admiro. ¿Pero por qué me quieres hacer esto? Yo quiero tener como una casita, así como el Simón Bolívar, como usted. ¿Me quieres quitar la chamba? ¡De por sí! ¡Ya no tengo piñatitas! Pero ya volvieron. Ya volvieron, ¿verdad? ¡Eres un estafador es lo que eres! ¡Empanadas, amores! ¡Estafados de carnes frías! ¡Oye! ¡Estafados de chelas! Solo te puedo decir una cosa. ¿Qué? Quiero que sientas lo mismo que yo sentí. ¡Menceritos! ¡Ayúdenme a subirlo y amarrarlo! No, vas a desgraciar el carrito, man. ¡No! ¡Echinupi! ¡Estás bien, Echinupi! Me preocupa tu cara. Fabri, en la carriola. Le digo una cosa. No mando bebiente porque una vez me caí de un carrito. Esto sí me lasticó. ¡Pídeme, perdón! ¡Pídeme, perdón! ¡Pédate! ¡Pídeme, no me cae! ¡No me cae! ¡No me cae! ¡Así! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora sí sigo! ¡Ahora sí siento lo que siento! ¿Pero cómo no vas a amarrar si no cabe ni un alambre aquí a los lados, hombre? ¡Pídeme, perdón! ¡Y quítate mi chaleco y mi peluca! A ver, ¿quiere que me suba, que me quite el chaleco? No puedo hacer todas las cosas al mismo tiempo. ¿Te estás burlando, empanador? No, para nada. Pero la última vez que me subieron a un carrito es porque me estaban subiendo a la troca. No lo vayan a aventar, ¿eh? No, no, no lo vayan a aventar. A ver, dile. Sáquenme de este suplicio. ¡No, no, no! ¡No, no estás loco, hombre! ¡Yo arriba, yo arriba! ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Estás atorado! ¡Estás atorado! ¡Estás atorado! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Oye! ¿Cómo atleten a los indigentes? ¡Lo estás desgraciado! ¡Pato, no! ¡No, no, no, Pato! ¡No, Pato! ¡Ok! ¡Te vas a lastimar! ¡Lo vas a lastimar! ¡Si él fuera, yo puedo! ¿Se acuerda alguna vez en Premios Fama? Para Transmomentar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estás loco! ¡No, no, no! ¡Nos peleamos, nos peleamos! ¡No, Pato! ¡Pasado! ¡Vas para acá, Tori! ¡Pato, nos vamos a quedar sin Pato! ¡Dos, tres, dos! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo jugué americano de niños. Pues, ¿sabes qué? ¡Pato, levántate! ¡No hagan esto! ¡No hagan esto en su casa, niños! ¡Es muy, muy peligroso! ¡Pato! ¡Pato! ¡Es que te quiero invitar a que estés el nuevo empanadín! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Saca eso de ahí! ¡Tú ya estás dando ideas a todo! ¡Ya sácate de aquí! ¡Pato! ¡De verdad que tú eres así como el mismísimo! ¡En serio! ¡No llores, Pato! ¡Te doy dos, Remy! ¡Dos, Remy! ¡Pato! ¡Apenas! ¡Pato tiene un minuto en una sección y se metió en esta! ¡Es que no le alcanzó el minuto de aquel lado! ¿Qué pasó, Patito? ¿Qué andas haciendo por aquí, papá? ¡Es que viene! Venía de la oficina y vi que estaba este señor aquí haciendo aquí una... ¡Me quería usurpar mi lugar! ¡Me quería usurpar el lugar de Rayito! ¡Y te dije yo lo defiendo ahorita en este momento! ¡Ve lo que pasa por usurpador! ¡Usurpador! ¡Usurpador! ¡Urle a calabaza! ¡Oh! ¡Bebé! ¡Creo que te trae sangre! ¡Ahí le vi! ¡No, no para nada! ¡Los, los... ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Los payasos no sangramos! ¡No, no, no! ¡Los payasos no sangramos! ¡Los payasos no sangramos! ¡Los payasos no sangramos! ¡Los payasos no sangramos! ¡Mira lo que hiciste, Pato! ¿Quieres ver? ¡Mira, mira lo que hiciste, Pato! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Pero ve al ruso! ¡Le pegó una rueda! ¡Sígueme! ¡Ve al ruso! ¡Ve al ruso! ¡Pum! ¡Ahí le pegaron! ¡Mira, pum! ¡Ahí está el ruso! ¡Au, au, 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 au! ¿Todavía puede, Pato? ¿Y eso que es más viejo que tú? ¡Fíjate! ¡Sí me llevas cuatro años! ¿Cómo no, Patito? No, Mayito, no es cierto. Tú estás en 58, Pato. Mira, esa toma estaba bien chida y se tuvo que atravesar Tori ahí. Estaba bien chida esa toma. ¡Ven, chaval! Atravesándose el Tori. Es que quería robarle las copas al carrito. Quítate mi chaleco ya, ya, en este momento. ¿Por qué? Ya, llévate ese carrito para allá. Vamos a cantar Hola, don Pepito, hola, don Joche. ¿Cómo vas? ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¿Pasó usted por mi cacha? ¡Voy a su casa, don José! ¡Dios, tía, mi abuela! ¡Ya no venden cacahuates, venden nueces! A ver si le dices lo mismo al pato sombrero. A ver, pues que le hablen... ¡Pato! ¡Hola! ¿Sí te lo sabes? ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don Papito! ¡No, no, no, no! ¡Alto, alto, alto! ¡Miren, pato! ¡Miren, pato! ¡Muy fácil! Yo te la soplo, ¿sí? ¡Pepito! ¡Hola, don José! ¡Pase usted por mi casa! ¡Por su casa, don José! ¿Vio usted a mi abuela? ¡Sí, me da un reloj de oro! ¡No, pues esto no viene en paz! ¡Uno viene en paz, profe! ¡Así es! ¡Así es! ¡Empanadín! ¡Empanadante Calamasa! ¡Empanadín! ¿No perdona, chiquitín? Pero bueno, hay gente de Adivosa, no puede decir nada. Bueno, ahora con Mayito. Ok. ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¿Pasó usted por mi casa? ¡Por su casa yo pasé! ¡Dios, sea mi abuela! ¿Nos quedamos pisteando hasta las cinco? ¿Estás bien? ¡Empanadó! ¡Empanado! Me remanaron la empanada, pero la de carne, de carne con jamón. Espérenme tantito porque me está entrando el coliquito, aguántenme tantito. Ok, entonces es Nupi, sigues tú de qué tal. Hola, don Pepito. Hola, don Jaché. ¿Pasó usted por mi casa? Por su casa, don Jaché. ¿Vio usted a mi abuela? ¿La vida en Torreón? ¿Por qué está en Torreón tu abuelita? ¡Ahora con el hijo del ninja! ¡Sí! ¡Andan como que por el mismo lugar! ¡Andan con el hijo del ninja, ándale! ¡Ven pa' acá, ninjita! ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, hijo del ninja! ¿Pasó usted por mi casa? ¡Por su casa yo pasé! ¿Vio usted a mi abuela? También se fue a Torreón con su abuelita del Nupi, va. Mayito, ¿por qué Snoopy y el hijo del ninja traen el mismo fuego en la boca? Pues es que 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 es una plácata, 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 ay, es que este es un herpes. ¡No te veas herpes! ¡No te veas herpes! ¿Y el ninja? ¿Y el del ninja es una enfermedad veneria? Se me hace que los dos besaron a demás huevo. ¡Ah! ¿O desearon a alguien el Torreón? Es que es la elevación del colesterol de tanto huevo. Es que tengo que hablar con este mencho. ¿Eh? Tengo que hablar con este mencho. ¡Háblale! ¿Me hablaban? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? O sea, pero casi se me cae la media cara ahorita que me cae el tono. Pero bueno, yo le digo una cosa. Si le robé su identidad un poco, un poco, no me volteen a ver para no distraerme. Es porque la admiro. Porque me gustan sus canciones como la de huevos con jamón. A mí no me chocan los huevos. ¿Y por qué te pusiste dos lágrimas blancas? ¿A quién mataste? Porque estuve en el bote dos días. Y este es un amigo mío y este es uno que quería ser mi amigo. ¿Pero si sabes lo que significan las lágrimas? Que mató a Perichona. Es amor en el... ¡Hombre! Es amor del Sedeco. ¿Tú por qué no tienes lágrima? Porque yo estuve de paso. Y hace que secaron. Lloré mucho. Porque no fue la mujer de nadie. Ese es tuyo, hijo de... ¡Eh, eh, eh! ¿Para qué te enojas, bebé? O sea que también habla por el micrófono, chuche. ¡Ah, me chapo! Yo no escuché, viejo caos. ¡Que óyeme! Y a propósito, Alex encarga el changarro porque sí voy a ir a ver qué... Bueno, pues por lo pronto empanadín... Le voy a cambiar el agua a las aceitunas, ahorita vengo. ¡Casco! Empanadín ya nunca más va a volver a llevarse mi chaleco, ¿lo prometes? Lo prometo y prometo portarme siempre bien e ir con ustedes a los shows. ¿Lo prometes por el osito, bimbo? Sí, 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 por él también y por el osito, dame. ¿Y por el dedo chiquito? Bueno, nomás por ahí, o sea... ¿Somos amigos del dedo chiquito? Sí, de todos lados. No, nada más del dedo chiquito. ¿Puedo abrazarla? No. ¿Qué? Si nos enojamos... ¿Se va a quejar con Franco? No. ¡Dame el dedo chiquito! Somos amigos del dedo chiquito. Si nos enojamos, ¿se enoja? El chiquito. ¡Diosito! 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 ¡Sí le cambia! ¡Ven, Pablito, ven! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! De la traidon Roberto Hernández Jr. Toda una institución en el mundo deportivo. Fútbol al día, en punto de las 2 de la tarde. A través de Multimedios Plus, el canal que todos vemos. La situación actual del legendario lobo mexicano es una trágica y vergonzosa historia repleta de incomprensión, torpeza y negligencia humana, lo cual exterminó de nuestro territorio a una formidable especie. Es una verdadera pena y desgracia empezar nuestra historia de hoy comentando que los lobos mexicanos están extintos en la naturaleza y que los poquísimos animales que sobreviven se encuentran en algunos encierros en algunas partes del país. Hoy nuestros semidesiertos y bosques del norte y centro de México carecen de uno de los depredadores supremos que requieren los ecosistemas para su adecuado funcionamiento. Vamos en busca de los últimos ejemplares de un animal que bien pudo estar en la bandera o en el escudo nacional. Al menos el estado de Durango, curiosamente, tiene lobos en su escudo estatal. Pero es una desgracia que ni en Durango queden lobos viviendo libremente. Fue aquí, en el sureste de Durango, donde se vieron por última vez los lobos mexicanos en vida libre. Allá, a fines de los 60's y principios de los 70's. Paradójicamente, hoy en día, los gobiernos de ambos países tienen programas de conservación para el lobo mexicano. Sin embargo, estamos pagando las consecuencias de la torpeza de hace unas décadas. Hoy, quedan menos de 300 lobos mexicanos, todos en semicautiverio, en recintos cercados. Estas imágenes son lo más cercano que podemos estar del pasado glorioso de una especie inteligente, sagaz, rápida y sigilosa, pero que se topó con la incomprensión y crueldad humana. Hoy no hay lobos que deambulen por los amplios campos de México. Y las vacas y chivos seguirán naciendo y muriendo naturalmente a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy quedan poquísimos ejemplares del lobo mexicano. Tan pocos que su supervivencia requiere de grandes esfuerzos de gobiernos ejidatarios y ganaderos. Ahí se los dejo de tarea. El reality que ha movido masas regresa. Nada más, ella lo que hizo en la boca es una fronca. Pero este miércoles llega. El que usted tenga una favorita no está tan padre. ¿Te gustaría ser mi novia? Mitad y mitad, siete días antes. Diez de la noche, por Multimedios Televisión. Procesión. 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Cuál es mi novia? ¿Cuál es mi novia? Perfecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional. El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena onda! Es el jefe de la onda grupera. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, hombre! ¡Ya, ya, ya entró! ¡Hombre! ¡Ya, ya entró chihuahua! A ver, 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 a ver. Espérame, espérame. ¿Ustedes qué son? ¿Y no me salió uno un gallo o qué cosa? A ver. Mijo. Véganse para acá porque sus potritos están bastante, bastante mal. Qué bonitas manitas tienen, mijo. Vamos para otro lado. ¿Y cómo se dice? Espérame, espérame, espérame. ¿Qué pasó, mijo? Pásate a aquel lado y tú también, papacito. No, me chapolí. ¿Ya cambió la pornografía? No, 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 ya, muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, suéltala. ¡Échale, échale, chonche! ¿Cómo se dice? ¡Sí, señor! Espérame, espérame, espérame. La original era como una cosa así, luego le hacías así, no sé qué tanto. Mijo, como que no me experimento. Bueno, entonces quiero esa. Suéltala, chonche, venga. ¿Cómo se dice? Mijo, aquí hay un detalle, mijo, Sotelo, ¿qué está pasando, mijo? ¿Por qué no? Ya me estoy aprendiendo las coreografías, ya voy para allá. ¡Ya se unió el grupo, mijo, excelente! ¡Venga, échale, mijo, Sotelo! Me falta uno. Pero usted lo habíamos corrido, mijo. Espérame, tantito. Permíteme. ¡Ah, me chapolí! Aquí no se permite, naixons. Permíteme. Ponte a bailar, órale, como vas. ¡Venga! ¡Movímosle, naixons! ¿Y cómo se dice? ¿Quién es él? Muy bien. Es que sí me gusta. Sí me gusta. ¡Síguele, síguele, síguele! ¡Síguele, venga, 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 venga! ¡Alto, alto, mijo! Muchas gracias por participar, mijo. Un aplauso, por favor. Sí, muchas gracias. Este, qué bonito lo haces, lo felicito, mijo. Increíble, mijo, de veras. Pero vamos a... ¡Eh, por eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Tú eres como un ciclo, tú eres como un ciclo, tú eres como un ciclo. ¡Eh, espérame, espérame! Si usted quiere chamelar desde 15 años... ¡Ya pasó, ya pasó! ¡Ya pegamos la moneca, mijo! ¡Ya, cálmate, cálmate ya! ¡Ya pasó, ya! ¡Gracias, gracias! Bueno, mijo, y como yo le comentaba a usted, mijo... Sí. Bien bonito que bailan, mijo, ¿verdad? No, pero qué malo... Es que a ellos deberían de representar a usted, Promo. ¿Verdad? Es buena idea, mijo. Uy, a ellos los tienen que poner en la plataforma... ¿En la plataforma? ¡Claro! ¡La plataforma de las estrellas! ¡No, no, 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 eh, Coco, no! ¡No, no, 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 eh, Coco, no! ¡No, no, 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 eh, Coco, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Tú eres como un ciclo, ciclo, ciclo. Tú eres como un ciclo, ciclo, ciclo. Arrafando con todo, ciclo, ciclo. Llenando tú mi vida. Ya, ya, ya. Ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. No, ven, Chapole. Ya, 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 ya. Ya, amigo. A ver, Mole, ven. Me siento como en programa de poco rating. ¿Ves lo que ocasionas? Pobrecito, mijo. ¿Ves lo que ocasionas? Sí, este, increíble, mijo. La Mole al 100. Venga. Que ruso lo hace excelente, dicen, mijo. En serio. A ellos deberías de promocionarlos. Subirlos a la plataforma. Otra vez, mijo, de las estrellas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y cómo se dice? Mijo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Me voy a dar su domingote. ¡Eh! Tú eres como un ciclo. ¡Eh, eh, eh! Tú eres como un ciclo. ¡Siclo, ciclo! Arrastrando con tos. ¡Siclo, ciclo! Y en alto con mi vida. ¡Siclo, ciclo! Arrastrando mi amor. ¡Siclo! Ok, ok, ok. Como que las rodillitas las tiene chuecas, mijo. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Váigaselas a checar. Las tiene como chuequitas, mijo, las rodillas. ¿Quién? Ruso, mijo. No, pero este... El ruso parece que va esquiando. ¿Sí, mijo? Venga, venga. Mijo, ¿qué creen? ¿Qué? Voy a abrir una boda, mijo. ¿Vas a abrir una boda? Voy a ir a una boda. No, no vas a ir a una boda. Pues está bien. Entonces, pues tengo que llevar a mi hija. ¿Verdad? ¿Y por qué no las dejes a la casa mejor? No, no. Porque están invitadas también, mijo. ¿Las invitaron a ellas? Pero tengo un gran problema, mijo. Pero si es una vergüenza, espérame tantito. Exactamente. ¿Las tiene que ocultar? No, mijo. Como me da tanta vergüenza y no las puedo ocultar, mijo, decidí traer un maestro internacional y, por supuesto, un experto, mijo, en lo que se viene siendo, mijo. ¿Eh? Ya se metió en un jardín sote que ya... En lo que viene siendo los alimentos puros. O sea que el manual de Carreño le queda corto a este experto que viene para la buena comida, para la buena mesa. Exacto, mijo. Para que sean cultas, mijas. Pero la única persona que yo conozco con esos menesteres es el Pato Zambrano. Y aquí está, con ustedes, el Pato Zambrano. Maestro, maestro, adelante. Hola. Es un honor. No, no, ¿qué pasó, maestro? Es un honor que esté aquí conmigo. Levántese, levántese, por favor. De veras, mijo. Por favor, reverencias, mijos. Por favor, al maestro. Oye, no es necesario, muchas gracias. No es necesario. Gracias, mijo. Vente, de verdad. No es necesario, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, 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 cálmense, ya, ya, ya. Cálmate, por favor. ¡Vename! ¡Estele! ¡No, no, no! ¡A eso no vine! ¡A eso no vine! ¡A eso no vine! Le voy a presentar a mijas, que ellas son un poco cabernícolas. Espérame, espérame, rústicas. Dale primero la bienvenida al Pato Zambrano, promo Chihuahua. Mijo, bienvenido. Este es su hogar, su casa. Muchas gracias. Ya sabe, cuando quiera venir, ¿verdad, mijo? ¿Verdad? Es invitada. ¿Pero por qué te lo llevas hasta allá, aquí nada más? Déjalo aquí, hombre. Ok, mijo. ¿Quiere que le traiga a mijas? Sí, claro, sí. Vamos a verlas. Déjeme voy por ellas. ¿Ellas son, mijas? ¿De qué se trata esto, profe? ¿De qué se trata esto, profe? ¿Los cabernícolas? ¿De qué se trata esto, profe? ¿Los cabernícolas? ¿Los cabernícolas? Mija, adelante, por favor. Y cómo comportarse en una boda, mijo. Conmórtese, mijo. Se quita usted que es un maestro, señor. Por Dios. A ver. A ver. Se portan bien, ¿ok? De menícolas pa' fuera, con todo y chivas. Viene aquí conmigo el pato Zambrano, mijo. Y se tienen que portar muy bien. A la reja, con todo y chivas. A ver. A ver, mijo. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ya, ya. ¡Mija! No le agarren tanto vuelo, papá. Mija, como verán, mijo, es un poco inculta y falta otra, mijo. Vete por la otra. Córrele, córrele. Córrele. Salude a su maestro. Te voy a explicar, Pato. Lo que pasa es que el promo, el promo. Otra vez, ninja. Ella es tan culta. El promo se encontró unas cavernícolas. Ella es repunta. Y aquella es punta, que está enojada. Es como que más agresiva. Un poquito más agresiva. Sí, es un poquito más. Mija, mijo. Mijo. Bueno, es una, lo que pasa, lo que pasa es que es una tigresa. Le di entre los cívicos. Y trae reloj y todo. ¿Le gustaría, mijo? Aquí traigo una guía de oro, mío. Eh, es de Chafita. Chafita, es nana. Ah, gracias. Pero viene del corazón. ¿Cuál es mi hija? Eh, eh. No, 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 espérate. Punta. Mijo. Por favor, compórtate. Ah, nada más. Punta y repunta son las cavernícolas, mi querido, este, profesor. Sí, profesor. ¿Quiro, Fale? Eh, María Zambrano. Ah, me chapolé. Y este, y necesitan ir a una boda porque le fueron invitadas y necesito que se comporten bien. Bien. Y que se sienten cómodamente y que sean refinadas. ¿Qué que se van a comer los alimentos? La primer pregunta, ¿es de día o es de noche? Es de la boda. ¡Épale! No te rastres ahí, hombre. Es decir, ¿van a vestir de cóctel o van a vestir de lina? ¿Es en la tarde o es en la noche? ¿Qué dijo? Eso. Habla bien. ¿Entiende? Mire, escúchala. Póngale atención. Dígale, mija, por favor, explícale. A la boda. A la boda. A la boda. A la boda. Están invitados totalmente por la realeza a una boda en castillo, en palacio. Es de gala, supongo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es el episodio y todo. Ya está depilada y toda la cosa. Pero no puede ser el teléfono, amigo. Bueno. ¿Hablas como menso? ¿Eh? No hay seriedad, no hay seriedad. Si es de noche y es en un castillo hay que vestir de vestido largo, preferentemente oscuro. Y cortarse las garras porque sí van a rayar el mar. Para sentarse a la hora de la mesa. Acá hay una mesa, profe, si me acompaña. Sí, sí. Porque las bodas de coctel, ¿cómo son en Cuernavac? En las tardes en Cuernavac. No, papacito de mi vida, son las mejores bodas de coctel. ¡Qué bárbaro! ¡No, hombre! ¡No, no, no! ¡Ahí no! No, hay una silla para que se siente, por favor, profesor. ¿Y esta cosa? Él es Mowgli. ¿Eh? Él es Mowgli. ¿Él sí habla o...? No, es el marido de las dos. Él es el pozo. Pase usted a sentarse, por favor. Sí. Pase usted a sentarse. Siéntese en la silla, por favor. Siéntese, mi hija, por favor. Él es el marido de las dos. Le pone a las dos un par, pero siempre le pone su caminta, le pone sus alimentos y todo eso. Lo primero que hay que... Siéntese, por favor. Lo primero que hay que hacer es darse... ¡Chicas! 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 ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Siéntate! ¡Me va a quedar odiado! ¡No! ¡No! No la van a dejar entrar a la boda. ¿Qué es lo primero que hay que hacer, mi hijo? Vas a romper el asiento con las uñotas. Siéntate bien. Lo primero que tienen que saber es que les pongan atención. Que les van a servir por el lado izquierdo. Exacto. Y les van a recoger por el lado derecho. Exactamente. Muy bien. ¿Es correcto? Sí. Vamos a poner el plato aquí. ¿Dónde están los cubiertos? Ahí está para que los ponga ya adecuados. No, ¡eh! ¡Punta! ¡Haz caso, hombre! Ok, los cubiertos van de esta manera. ¡Repunta! De esta manera falta un tenedor. No, 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 no. No es... Ariel, no es peine. Falta el tenedor grande, profe. Porque el pequeño es para la ensalada. Y el tenedor grande es para las carnes o para... ¡Ah! ¡Mijo! A ver si me... A ver, perdón, ahí va. Ahí va, perdón. Ahí lo abre. ¡Ah! Ahorita lo va a abrir. Ahorita lo va a abrir. Mira, ahí está. Dígale cómo, mijo, por favor. Vamos a poner el cuchillo va por dentro, así. ¡Exacto! Déjalo ahí, no, 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 no. No, no, déjalo ahí. Con eso no se juega. Ok. No, 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 no. Por favor, seguimos. ¡No! ¡No! Cálmate tú, este... Falta, este puede ser el del postre, que puede ir aquí o puede ir aquí, donde es correcto, donde lo quieran poner. Muy bien. El tenedor, aquí falta un tenedor nuevamente, que es para la ensalada. El tenedor de la ensalada. Los tiempos corren de afuera hacia adentro. Los tiempos corren de afuera hacia adentro.